Estamos muy contentos, es el octavo año que estamos con el Intendente Juan Pablo haciendo entrega de diferentes insumos a diferentes instituciones. Hasta el año pasado teníamos un promedio que íbamos ganando aproximadamente más de 3 millones y medio de pesos en lo que van 15 años que venimos cumpliendo esta tarea. Estamos muy contentos de poder realizar esto todos los años. Somos una de las primeras instituciones que ayudamos a otras instituciones. En un primer momento se ayudaba con dinero, pero después para que no hubiera suficacia mandamos a un integrante de la institución a preguntar cuáles son las necesidades de cada institución. De acuerdo a lo que nos dicen, compramos las cosas. Vendemos el permiso al vendedor, con el cual le pagamos una parte de la municipalidad y un 70% que queda es lo que tiramos a una caja en común y después hacemos una compra para las diferentes instituciones. La asociación no se queda con ningún dinero. Tratamos de gastarlo todo, la de todos los años, en instituciones. Nos sentimos contentos de ser gente de laburo que caminamos todo el día al rayo del sol y poder ayudar a donde van muchos nenes, nuestros hijos, sobrinos. Son instituciones que contienen mucho a la criatura y por eso ayudamos.